Sí señoras y señores, llegaron los P40 a Colombia y con ellos este modelo, el P40 Live, el hermanito menor de esta serie P40. Ya lo habían presentado en el mundo hace algunas semanas, meses, y a Colombia llega un poquito retrasado por temas de pandemia y demás, pero por fortuna ya los tenemos aquí y lo tenemos para hacerle unboxing, revisión y muchísimas cosas más. A este, el Huawei P40 Live. Les adelanto, algo que me llama la atención, su color. Solo vienen dos colores, negro y verde. Este es Crush Green. Vamos a verlo. Y cuando todos creíamos que se iba a tardar mucho más tiempo en que estos teléfonos llegaran al mercado colombiano, pues nada. Aquí lo tenemos. Llega P40 Pro. Ya lo veíamos hace algunos días en su unboxing que también les presenté aquí en el canal y que les dejo por aquí la tarjetita para que lo consulten. Y ahora llega el Huawei P40 Live. Ese hermanito menor, ese que quiere ser todo un P40, pero con algunas características para que sea mucho más cómodo para el bolsillo y que la gente pueda tener a la mano un Huawei P40. Vamos a destapar su caja a ver qué tiene este modelo. Y les adelanto, es de memoria RAM de 6 GB, capacidad de almacenamiento de 128 GB. Y aquí lo tenemos. Su caja característica con algo muy, muy importante que vemos ahora en todas las cajas de los Huawei. Y es que tienen el ícono de la Huawei App Gallery. Esto lo que indica es que tenemos aquí en este teléfono los servicios de Huawei, los Huawei Mobile Services, y no vamos a tener los servicios de Google. Sí es sobre Android, pero no tiene los servicios de Google. Vamos a darle la vuelta, P40 Live, y vamos a abrir los sellos de seguridad para ver qué nos depara este Huawei P40 Live. Ok, vamos a ver, rapidito. Y acá tenemos el teléfono en un sobrecito plástico. Lo vamos a dejar acá a un lado para, como siempre y como es el estilo, dejarlo hacia el final. Vamos a sacar todo primero y dejemos esto. Oh, bueno, por aquí hay algo adentro. ¿Por acá suena algo? Sí, señores. Acá en la parte de abajo tenía los audífonos. Y esto es cartón, cartón, cartón. Vamos a dejarlo por aquí para reservarlo para el recuerdo después de este Huawei P40 Lite. El teléfono. Y veamos esto importante. Acá está la caja. Y en la caja, en la caja, pues de accesorios, tenemos este pin. Este pin para abrir la ranura para tarjeta SIM y las de capacidad de almacenamiento. No hay mucho acá. Lo vamos a guardar en su bolsita correspondiente. Algún día quitaremos esta bolsita. ¿Realmente la necesitamos? ¿Sí? Podemos evitarla. Quizás sí, para no contaminar tanto. Y en este, a mí, algo que me gusta de los Huawei es el protector de silicona. Porque se siente bastante resistente y además no le da tan duro el paso del tiempo. Hay unos protectores de silicona, esos que se consiguen a veces en semáforos, que son bastante malos. Se comienzan a poner negros, se manchan, pero estos tienen una buena vida útil. Por supuesto, no es eterna. Y acá tenemos el forro de silicona del Huawei P40 Lite. No hay nada más en esta cajita. Y acá su cargador, que es Huawei Supercharge. Y algo interesante, vamos a abrirlo junto con su cable USB. Su cable USB tipo C. Este Huawei P40 tiene cable USB tipo C. ¿Grande? ¿Largo? ¿No tan largo? Ah, normal. Yo quisiera uno que fuera mucho más cómodo de manipular y que fuera muchísimo más largo. Pero algo interesante e importante, y creo que lo van a ver ustedes acá. Y es que es este cargador Huawei Supercharge de... Vamos a verlo acá, a ver si estoy viendo bien. Sí, señores. Sí, señores. ¿Es 40 vatios? Claro que sí. Está... Y es que está muy pequeño el número. Sí, señores. ¿40 vatios? ¿40 vatios tiene este cargador? Entonces, carga rápida de 40 vatios para un P40 Lite. Un teléfono inteligente que no es el super top de las gamas. ¿No? Eso suena bastante interesante porque ahorita esta carga rápida es una de las cosas que las personas están pidiendo. Queremos carga rápida. Queremos cargar rápido nuestros teléfonos. No queremos demorarnos eternidades cargándolos. Nuestros audífonos no son de los que se meten por completo. Son un poco más sencillos que los que encontramos en el Huawei P40 Pro. Pero estos son prácticos y acá tenemos puerto o conector de 3.5 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este no trae la conexión de audífonos para USB tipo C, sino la tiene en 3.5 milímetros. Vamos a abrir el teléfono y como siempre vamos a darle un vistacito por todos los lados. Acá lo tienen. Tan, tan, chan, chan, chan. Ese módulo de cámaras en la parte de atrás. Vamos a ver que lo tenemos en la parte superior izquierda. Son los cuatro lentecitos. Cuádruple cámara. Importante, cuádruple cámara. Y este es el Crush Green. Este color Crush Green es un verde esmeralda, diría yo. ¿Qué opinan ustedes? Es verde esmeralda. Quizás no soy tan bueno definiendo los colores. Redondeado. Me gusta, me gusta esos bordes redondeados. Y vamos a encenderlos mientras les cuento que tiene por todos sus lados. Encendamos. Muy bien. Ahí vamos. En su borde lateral derecho. Aquí tenemos, entiendo yo, debe ser lector de huella, botón de subir y bajar volumen. Lector de huella con botón de encendido y apagado también. Tenemos nada acá arriba. Bueno, acá en la izquierda solo ranura para tarjeta SIM. Y en la parte de abajo, conector de 3.5 milímetros. El puerto. USB tipo C para conexión de carga. Y un parlante. Vamos a comenzar con este primer inicio del Huawei P40 Lite. Y lo tenemos ya funcionando. El Huawei P40 Lite. Aquí está su primer inicio. Bastante rápido ese inicio. Y lo que nos deja ver en un comienzo es su cámara frontal aquí en esta pantalla. Decíamos que esta pantalla es de 6,4 pulgadas con esa cámara frontal aquí en la parte superior izquierda. Esa cámara frontal que está incrustada en esa pantalla. ¿Les parece bien? ¿Mal? ¿Cómo les gusta? Esta es de 16 megapíxeles. Y si hablamos de estas cámaras de atrás, tenemos un lente de 48 megapíxeles. Es un lente gran angular. Hay otro de 8 megapíxeles que es ultra gran angular. Uno de 2 megapíxeles que es macro. Y otro de 2 megapíxeles que es el lente bokeh. Ya que en la parte de abajo, el flash. Este es el Huawei P40 Lite. ¿Me gusta? Pues es un teléfono que realmente no conserva. Y eso hay que tenerlo claro. No conserva el diseño. Esas curvas que tiene el P40 Pro. Los más avanzados de esta línea P40. Pero incorpora algunas de esas tecnologías interesantes. Que podemos ver en sus hermanos mayores. Y viene acompañando por supuesto, como les decía al comienzo. Para las personas que no tienen tanto presupuesto. Y que realmente están buscando un teléfono mucho más cómodo. Pero en precio, por supuesto. Pero que conserve todas esas características que importan. No tiene los servicios de Google. Hay que tener en cuenta eso. Acá tiene la Huawei App Gallery. Desde la cual bajamos todas las aplicaciones que necesitamos. O si no, bajamos un App Seeker que nos permite descargar muchos APKs. Para WhatsApp, para Facebook, para cualquier otra cosa. Yo creo que cada vez más esto se va a poner mucho más fácil. Para tener los Huawei Mobile Services aquí. Y que no haya problema y no extrañemos tanto los de Google. Y vamos a hacer un recuento de lo que tuvimos en este unboxing del Huawei P40 Lite. Lo primero que tenemos es su caja. Acá la tenemos, conserva. Y este icono característico que nos dice que lleva los servicios de Huawei. Tenemos una bolsita en la cual venía su protector. Su forro de silicona. Su forro le decimos nosotros. Tenemos esta cajita en la cual viene el pin para abrir las tarjetas. Para la ranura de las tarjetas. Más bolsa. El cargador de 40 vatios. Que es importante. Audífonos. Audífonos que tienen conector de 3.5 milímetros. Y cable para carga de USB tipo C. Este fue nuestro unboxing. ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, vamos a estarlo probando. Hay cuatro cámaras en la parte de atrás. Un color muy bonito. Eso sí hay que mencionarlo. Este Crush Green. Me encantó que me hayan prestado este Crush Green. A diferencia del negro. Porque negros ya tenemos muchos. Me encantó. Y vamos a ver cómo nos va en los próximos días. Con este. El Huawei P40 Lite. El hermanito menor de la serie P40. Yo soy Iván Luzardo. Si les gustó este video. Por favor, suscríbanse. Ya saben. La campanita. Y activen las notificaciones. Para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. Recomendaciones de nuevos videos. Por favor, en los comentarios. Y denle like. Comenten y compartan el video. Sean generosos con sus likes. Con sus comentarios. Soy Iván Luzardo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.